Música Es muy malo Es como la intro de Marvel Eso es una puta mierda Yo creo que es un TVO de Drácula La tumba de Drácula Bueno, ¿qué pasa? Episodio 28 Episodio 28 Ya por la tumba de Drácula habrá averiguado de qué va el tema Sí, sí, lo ponen en el título O que se bajan las ciegas, ¿no? Sí, yo... No, pero en el iTunes también ponemos el título O sea que no hay escape En iTunes también, así que... Saben que es de vampiros ¿Sabes qué? ¿No estás grabando? Ah, sí, estás grabando, vale Bueno, ¿qué pasa? Episodio 28, ¿no? Episodio 28, vaya mierda de posca En agostito Un episodio de agosto, caluroso Antes de empezar yo quería hacer una cosa Muchas gracias a los tuiteros, supongo, ¿no? Sí, sí, sí Sobre todo a... Pero que no se te oye Arroba Individuo Individuo Con V Ese es el que nos contesta siempre ¿Cómo era? Sí, Manuel Boza Exacto Es el que nos envía siempre cosas interesantes Sí, sí Como lo de las cochinillas que dijimos mal y eso Sí, sí, que vamos, que participa en el tema, ¿no? Sí, participa ¡Yujú! Gracias Jolubo Jolubo, sí Que no sé quién es, pero también, también... Lo hace correctamente Sí, y nos retuitea Cumple las funciones de tuiter Y eso se agradece mucho Hay tres o cuatro que nos retuitean siempre Que son esos dos que he dicho Son dos, no son tres Sí, sí Y Botana, ¿no? ¿Servis Botana? ¿Servis Botana? Ese es Jolubo Ah, bien, claro Que... Que muchas gracias Y eso Sí, sí, lo podéis seguir en tuiter a ellos también Ahora tenemos 53 seguidores gracias a esa gente, tío Cada vez que retuiteaban Ahora ingresaban Alguien... Alguien lo veía ¡Uuuh! Muchas gracias ¿Lo hacemos famosos? Sí, sí 53 seguidores, tío Eso es algo, ¿no? Eso está bien, ¿no? Después están los de Evo Pero los de Evo son todos chalaos No, los de Evo... No, los de Evo... No, los odiamos a todos que nos comentan Yo creo que... Yo creo que los de Evo... Que comenten desde Evo también, hombre Yo creo que los de Evo se meten Buscando otras cosas, ¿sabes? Sin querer Yo creo que la gente de Evo no sigue nada Solo sigue a Cuarto Milenio y esas cosas Y después se mete y busca... Pone... Restiliano... ¿Sabes? Y nos encuentra, ¿no? Y escucha lo que sea Y nos cagamos en su criterio Y de paso, ¿no? No, pero es que yo creo que la... Yo creo que el público de Evo es ese, tío El público que solo quiere escuchar a la gente hablando Da igual de... De fondo, ¿no? Sí, sí Bueno, pero la gente que está en iTunes es igual ¿Tú qué te crees? Yo creo que no La gente que está en iTunes sigue el podcast Sigue el... Ya, bueno ¿Que esto va de nuestras estadísticas O va de vampiros? Va de vampiros en teoría Bueno, vamos a hablar de vampiros Bien, bien, me gusta Porque a que seguro Que solo te has visto Para prepararte esto Solo películas y comias Que sí, te conozco Sí Que más necesitas Historia a todo por culo Yo ya leí la novela de Drácula Cuando era joven No necesito leerla de nuevo Si me acuerdo perfectamente Bien, bien, bien Venga Hoy voy a hacer una explicación De dónde viene el mito de Drácula ¿Vale? Y cómo combatir Que es lo que tenéis que hacer vosotros Para combatir a los vampiros A los modernos Y a los antiguos Y a todos De todo el mundo, ¿no? Una vez que hayas escuchado este podcast Vas a estar preparado Para enfrentarte a un ser de la noche Cuidado Que no es solo el vampiro Que tú conoces del ajo Y de la... Después están Los otros vampiros Bueno Vamos a empezar del principio Puedo decir de qué país De China Los orientales Los vampiros orientales Son un peligro moderno Sí, sí, sí No estamos preparados Para esos vampiros Voy a empezar del principio ¿Qué es un vampiro? Un vampiro es un señor Que ha sido infectado O que lo lleva en la sangre Porque ha nacido de otro vampiro Y para sobrevivir Necesitan sangre Vale Excepto si eres chino Básicamente Si eres chino No hace falta Después voy a hablar de eso Bueno Entonces El mito del vampiro Que es más o menos eso Lo que tú has dicho Pero no tengo muy claro Si es inmortal Necesita la sangre para sobrevivir O es una droga No Tú necesitas la sangre Para vivir Sí Pero siempre que sigas comiendo sangre Vas a vivir Si no te mueres Si no te mueres Pero no pueden Porque es una adición Obviamente Vale O no Hay alguno que depende Es que hay mucha confusión Hay mucha confusión No, claro Vale Los historias de vampiros Digamos que la mayoría de la gente Se remota siempre a las novelas de Drácula Error Error Hay historias de fantasmas Que beben sangre En la cultura clásica griega y romana Ah, sí Vamos a los vampiros Siempre ha habido Y sobre todo mujeres vampiras Vamos que desde la época de Grecia Ya se iba a excavar tumbas Para clavarle esta carne No, no Exactamente Siempre ha habido mujeres vampiras Como la Lamia Ah, esa la conozco yo De los romanos Esa la conozco yo Cuenta, cuenta Yo no me lo sé Que iba por ahí bebiendo Todo lo más grande No Engatusa a los hombres Como la sirena Engatusa a los hombres Para que se casen con ellas Y luego matarles Matarles y quitarles la sangre Sí O sea, vaya mierda de vida No Por una mierda de coño Sí, eso siempre pasa Es que dice Es que O sea, no solo No solo le basta con quitarle la sangre Tiene que casarse con ellos Y matarlas A todos O sea Tiene que Acabinarle la vida Lentamente ¿No? Qué asco De mujeres No, pero eso sí la había escuchado yo Ajá Después están los Los famosos sucubos Esos franceses ¿Los sucubos? Sí, esas mujeres Que se supone que dormían con los hombres Ah, sí Y les robaban las poluciones nocturnas Literalmente ¿La qué? Sí, te roban tu semen Son como unas Esas no las conozco yo Unos demonios En serio Se llaman sucubos Y están ahí, ¿no? Y en cuanto tú Tienes un escape nocturno Pues llamas ¿Sabes? Y los roban ¿Con qué objetivo? Pues para hacer más demonios Bien, claro Tiene lógica Tiene lógica Tiene toda la lógica Directamente a la materia buena Sí, de hecho Vamos La criatura que roba la sangre de la gente Está en toda Pero no te mata ¿No? Al chuparte la polla o algo No te chupa la polla Te chupa los huevos No, no, no Ella espera Ella está ahí alerta Y si tú tienes una polución nocturna Es decir, un escape involuntario Lo roba También las hay que como ya si estamos muy desesperados Ya que está darte el gusto un poco También, también lo hay Ya que está darte el gusto Es las cosas de los sucubos, tío Es que ya que estás ahí, tío Darte el gusto Y además estás casado y todo No, estas no son No, esas son otras Esta es una que cuenta Esa es la lamia La que se tiene que casar Pero son fantasmas también Que te burlan con trucos Y traen atrás la lluvia Y todas esas mierdas, ¿no? Pueden ser O no A veces Es que En la mitología antigua Nunca me queda claro Que Cuánto hay de físico Porque al ser fantasma A ver, el cazador de vampiros El cazador de vampiros de toda la vida Pero al ser sucubo Y todas estas mierdas son fantasmas Aquí tienes métodos a cienes No, pero ahí no puedes Eso no puedes cazarlo, ¿no? Además, eso son Eso son historias Eso no es cierto Es mitología No, ya, claro Eso no es verdad Como los vampiros de verdad Ah, vale, ok Yo estaba sorprendiendo Que todo era mitología No, no No, no Los vampiros sí existen Ah, bien Son un... Hay que estar alerta Yo estoy alerta, por lo menos Ah, vale Tú estás alerta Pero ¿Existen de alguna forma Igual que... Yo qué sé? Existen gente que se cree Que es un vampiro Y mata gente Sí, claro que existen Hay gente para todo También hay gente que se cree Que es un hombre lobo Y eso ¿No me vas a hablar De los mitos estos De las tumbas Que excavaban tumbas Para ver... Eso no te has informado No, eso no Pues son muy grandes Esos son los rituales funerarios No, no, no Que a lo mejor decía un vecino Que un... Ah, sí Sí, sí Voy a hablar de eso Sí Vale Del cementerio del pueblo Iba allá a cazar vampiros Al cementerio Bueno, a ver Sigo con los mitos modelos ¿Sabías que la primera mujer de Adán? Lilith ¿De Adán? Sí ¿De Adán y Eva? Según el que... El que lo traduzca Sí, de Adán y Eva Ah, bien, bien Antes tuvo otra mujer Ah, ah En algunas versiones de la Biblia Ah, vale Tuvo una mujer Dios creó al hombre y la mujer A los dos a la vez Bien ¿Vale? Sí, me gusta ¿A Adán no le moló? Entonces se divorció Yo quiero más mujeres, ¿no? Obviamente Se divorció o lo que sea Y entonces Dios Le dijo No, es que la mujer esa que he hecho No la he hecho aparte ¿Sabes? No, está bien Tengo que hacerla de una parte de ti Para que te sirva a ti Ya, claro Tiene más lógico Claro Es para servir al hombre Y digamos que Esa primera mujer de Adán Lili Son los culebrones de la Biblia Eso lo ponen en otros libros Pero la Lili César De corazón Según aquel documental veas Es o un chupasangre O un robasemen Ah, bien Depende del traductor No sé cómo se traduce sangre y semen Vamos Que la chupa Igualmente Sí, sí Es una puta que la liga Que la chupa Sí, sí Bueno, pero el mito ya El mito de Drácula El mito más moderno, ¿no? Sí, sí, de Drácula Se empieza a formar por el siglo XVI Más o menos Está bien En Europa del Este Vale, Rumanía Toda aquella parte De... 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 Deliciosos descampados Transilvania, ¿no? Transilvania Exacto Entonces Los cárpatos, ¿no? Claro Ese rollo, ¿no? Vale, hay vampiros Documentos de escribano Y oficiales de la época, tío Tía Claro, pero de búsquedas De cazaz... Igual que las cazazas de brujas, ¿no? Exactamente igual Igual Pero era... Menos... Era más reducido Era un fenómeno No tan grande como el de las brujas En Alemania Ni... ¿Sabes? Se mataban poco vampiros Pero digamos que Toll que era retrasado Ah, porque el que se mataba Era en las tumbas De los muertos, tío Toll que era retrasado Borracho Deforme Era vampiro Era vampiro Estaba claro Este es un vampiro Este es hijo de vampiro En Bulgaria, de hecho, hay uno Hay un tío que nació con un solo agujero de la nariz En vez de los dos, uno muy grande Y era vampiro Hostia Siempre se sospechó de que era vampiro Hasta que lo mataron No, no llegaron a matarlo Siempre sospechaban de él De que era vampiro Pero no molestaba, ¿no? No, no molestaba No, no No se encontraban Por ahí acosando a jovencitas Ni nada No se encontraba un cadáver sin sangre, ¿no? Por las calles Después también están los enterrados vivos famosos De que durante el siglo XVI Cuando estaba la peste ahí Que lo petaba, ¿no? Que era lo que se llevaba por la época, ¿no? Sí, se llevaba un montón, vamos Era una cosa Era... Se enterraba gente que no había muerto Que estaba catatónica Ya, sí, sí Entonces se empezaban a levantar Y la gente se empezaba a preocupar, ¿verdad? Exactamente Yo, de hecho, vi un... ¡Vampiro, vampiro! Iban a matarlo a todos, ¿no? Viene un documental Un tío que... Yo no sé si eso es cierto Solo he visto dibujos De un ataúd ¿Vale? Un ataúd normal y corriente Pero que dentro Dentro del ataúd En la tapa, ¿vale? En la tapa Pero dando hacia adentro, ¿vale? Hay una palanca Sí Y esa palanca lleva una cuerda Que da a una campana Entonces, si te han enterrado vivo Puedes tirar de la manivela Sí, sí Y suena una campana afuera Ah, bien, bien, mola Es un ingenioso aparato Sí, sí, ¿no? Si te puede ocurrir algo de eso Y de repente te encuentras... Su puta madre Hemos enterrado a otro vivo, ¿no? Sí Qué mal Vivo o vampiro, cuidado O vampiro, claro, claro Eso es peligroso Hay que estar con el palo A ver que... ¿Te imaginas ese hombre Que está allí en el cementerio? Ey, ey, tiling, tiling Y escucha Yo no voy Ya dejarás de pitar Yo me lo callo Yo no quiero problema Tú desenterrarías a alguien Yo no, no, no Después de que lo enterra... O sea, me ha hecho cavar el bujero Sí Además, eso es que es un problema Que me ha hecho enterrado para nada Exactamente Y además, ¿y si ahora me piden devolver el dinero? Porque no está enterrado, ¿verdad? Exactamente Ahora qué No, no Ahora esa parcela, ¿quién me la paga? Exactamente ¿Eso qué, tío? Y además, aquí ya está otro Y esto no es terreno santo, además No, no, no Es un multo de problemas, tío No, no, no Yo dejaría que esa campana... Por eso no tuvo éxito la campana No, no, yo creo que no Yo dejaría que esa campana... Entre los cementerios... Y además, ¿y si hace viento qué, tío? ¡Tú, tío! ¡Tú, tío, tío! ¡Tú, tío, tío, tío! ¡Tú, tío! Apocalipsis zombie, no Apocalipsis zombie ¿Eso de los zombies, tío? No, pero tío Tenías un montón de rituales A la hora de ver si... Eso no lo has buscado No, no Es buenísimo Lo tenemos que buscar algún día O búscalo ahora, tío Hay un montón de rituales En plan de... No me acuerdo Es que no me acuerdo de ninguno, tío Pero molaba mucho Tienes que buscarlo Para ver si... No, yo recuerdo... Calcular y no Y que iba al cura Y que tenían todo preparado Sí, sí Te clavaban las chacas O no sé si tenía que desenterrar Y hacerlo muy rápido con el ajo O... Sí No, yo... Eso en Rumanía Yo he escuchado mucho de eso De que empalaban a la gente Antes de enterrarla O le clavaban pincho Para... Sí, sí, además Para asegurarse de que no volvería... A la otra... A la vida A la vida, ¿no? Como un vampiro Pero es que... Ahí es donde está la cosa rara, ¿no? O sea... Se hace vampiro Porque sí, ¿no? Porque se ha muerto Y vuelve como vampiro Los sucubos hacían... Había un fantasma de esto Que hacía eso Que hasta que no morías Por de viejo Que era parecido Yo recuerdo que... Tú te follabas a un fantasma Y cuando te hace miedo Y te mueres Cuando levantas Bueno... Puede ser algo parecido El caso es que en el siglo XVI Hubo... Estaban todos Hubo un montón de cosas de estas Pero lo malo es que solo quedan De ese tipo de... Solo quedan documentos amarilletes De la época En plan de... De que no se sabe hasta qué punto El sensacionalismo Y el molar más que nadie Camuflaban un poco las historias ¿No? Porque llegó a haber historias de... Reportadas reales De criaturas que se transformaban De un animal a otro En plan... Un tío se transformó en un lobo O se transformó en niebla De ahí es donde Bran Stoke cuando hizo Drácula Sacó la idea de que Drácula Podía transformarse en niebla En murciélago Y en lobo Bien, bien Sus tres... Cuatro trajes Lo que más molaba, ¿no? También Es que molaba un huevo, tío Sí, está... En lobo En murciélago Pa' huir Y en niebla, tío A mí eso es lo que más Me llama la atención, tío En niebla ¿Cómo? ¿Cómo te digas eso, tío? Tío, la canción de Mecano La de... Hay hidrógeno y argón En forma definida Hay color Pero así Anda que no Pero cuando se transforma en niebla Y se mete por debajo de una puerta Sí Él es él, ¿no? O sea, siente... Ay, ahora estoy pasando el hombro Ahora no sé qué Con la niebla, tío Puede toquetear a una muchacha de gratis, tío Y con la niebla, ¿no? Soy el aire entre los senos de una mujer Sí, sí, sí Además, es una de las particularidades de Drácula, ¿no? Que le gusta apoyar, ¿no? Le gustan las mujeres... Las muchachas, ¿no? Prieta, ¿no? No le gusta... Es un vampiro, pero a todos nos gusta comer bien, ¿no? Hombre, por supuesto Bueno, eso Que Bran esto que... Investigó, ¿no? Digo, voy a leer los escritos amarillos, ¿no? Los escritos amarillos Los escritos amarillos Es que estaba amarillo Pero Drácula, Drácula El Drácula de Bran esto que todo el mundo conoce No es el primer vampiro moderno, digamos Que estuvo en la literatura ni en Aparecido O sea... Ya, ya, que ya había... Aparte del mito 50 años antes, por ejemplo Ya hubo una novela muy famosa Que era Barney el vampiro ¿Barney? No suena muy bien, ¿verdad? No, no suena el borracho de The Simpsons No, no se escribe así Que es literatura del siglo XIX ¿Vale? Un poquito antes En plan, él era... Y también hubo un montón de obras de teatro, ¿vale? Digamos que cuando él empezó a ser Drácula ¿El XIX, XVI? El XVI es cuando empieza el mito a formarse Ah, vale, vale, vale Ahora voy a hablar de Drácula del libro De la idea Cuando se difundió por la humanidad, ¿no? Su historia Que no era algo único lo que hizo Bran estoque, ¿vale? Que ya había un montón de novelas de vampiros Sobre todo la de Barney era un vampiro muy famosa Porque... Era por entrega En plan que se iba siguiendo, ¿vale? Era como un culebrón por entrega Y tuvo un montón de entregas, tío O sea, fue bastante famosa Y era... El vampiro era lo que lo petaba, ¿vale? Que no era... Era como si ahora... Ahora lo que apetean son los zombies, ¿no? Pues alguien haría... Y por tomo y todo es que lo tiene todo, vamos Sí, sí Ahora los zombies ante los vampiros Y uno de los que más fuerza dio en esto Que fue el que más, digamos, que le influyó después Fue el poeta Byron, ¿vale? ¿Byron? Sí, que era... Yo lo defino como rockstar poet, ¿no? Porque... Vale Era realmente un rockstar poet, ¿eh? Porque era un tío que follaba un taco, ¿no? ¿Vale? Pero es que encima Él se hacía el... Porque era poeta, ¿no? Él se hacía el dark, tío Él se hacía el peligroso, tío Ah, que era emo, ¿no? Era... Ah, no, era malote Él se hacía malote, tío Él se hacía dark, tío Vale, vale, vale ¿Cuándo escribía o cuándo...? Él Él se hacía el dark, tío Tú lo conoces, ¿no? Para follar, tío Eso se cuenta Y dice... Tiene un montón... Tuvo muchísimas... Groupies, prácticamente Seguidoras, ¿no? Que... Que... Que una de ellas tiene un escrito, tío Diciendo de que No es recomendable conocerle Un hombre muy peligroso Muy loco, no sé qué Cosas así, tío Uy, me puso en tienda Casi, sí, ¿no? Totalmente sí, tío Entonces, a ese tío le molaba El vampiro, ¿no? Porque el vampiro siempre ha tenido Un halo de... De sexualidad detrás Hombre Un buen vampiro ahí Con sus dormidos Un buen vampiro Ahí un besito en el cuello ¡Ay! Un buen vampiro siempre ha tenido Ese halo erótico, ¿no? Entonces, al tío le molaba, ¿no? Y... Entonces, fue cuando se inventó Una especie de relato Que no le dio mucha importancia De hecho Él decía que era un poco mierda En el que había un vampiro, ¿vale? Sí Que aquí es donde está el elemento Que más importante Que es que el vampiro Era un aristócrata O sea, el vampiro Era un tío importante Era un tío con un castillo No, pero Eso en las películas Que hemos visto Es que el vampiro Que es pobre Es sirviente del duque Eso es así, tío Sí El que vive bien Es el vampiro rico, tío El vampiro rico El vampiro pobre Es sirviente Fue el primero que se le ocurrió Que el vampiro Fuera un aristócrata, ¿vale? Y era un escrito Que era en plan medio irónico Medio serio, ¿sabes? Y la parte de De que los vampiros No pueden salir de 10 Porque es un fantasma, ¿no? Yo qué sé Porque sí Porque sí, ¿no? Seguramente Bueno, y tal, ¿no? Y después Después de aquello Fue cuando ya empezó A proliferar Toda la novela de vampiro Sobre todo Muchas de mujeres vampiros, tío Curioso Molaba ¿Mujeres vampiros? Sí, les molaba Claro Vamos, que no han inventado de ahora Para que estén más buenas las vampiras No, no Eso se llevaba ya antiguamente Sí, pero servían al duque Of course Eso sale en la novela de Drácula Que tenía tres vampiras en su castillo Claro Anda que era tonto Anda que era tonto Entonces Yo creo que el ejemplo que te puedo poner Es que hoy en día O sea, los zombies existen, ¿no? Sí, claro Yo los veo Todos los días Digo en la literatura Pero Siempre se ha dicho El primer tío que hizo La película de zombies Fue Romero Que hizo La noche de los muertos vivientes Había películas de zombies antes Ya, pero Pero él fue el que La llevó al terreno moderno de ahora ¿No? Sí Por lo mismo con Bran Stoker Ya había muchísimas novelas de vampiros antes Pero él fue el primero que dijo Drácula es su tío en un castillo La historia se repite ¿Sabes? Es lo mismo Es exactamente lo mismo Y el mito de vampiros Lo de la fascinación de la sangre de esa mierda, tío Sí, fascinación Sí, lo de Me gusta sangre, ¿no? Quiero beber sangre Sí, pero eso no era de Sí, del mito de vampiros Pero lo que te quiero decir es Tú crees Imagínate que vivimos en un ¿Qué sé? Universo alternativo LV23 Donde hay vampiros Donde no hay vampiros Ah, no hay No hay No hay ni en la literatura No existe algo así Bien El mundo es igual Sí, pero sin vampiros Que ahora, como estamos tú y yo Pero no sabemos lo que es un vampiro No existen Los vampiros no existen en la literatura Ni en el cine Vale, vale, me lo imagino ¿Tú crees que podría hoy en día surgir el mito del gusto por la sangre, tío? Con los zombies, sí ¿Pero tú crees que hoy en día existiría el mito del vampiro? El zombie es distinto Está muerto Pero yo digo el mito del vampiro clásico que le mola la sangre y se pone palote con la sangre, tío? Yo creo que no Porque hoy en día la sangre no tiene las connotaciones que tenía antes, tío Yo cuando pienso en sangre hoy en día pienso en sida, tío ¿Sí? Puede haber sangre en sida, tío Lo ha matado para siempre, tío Yo pienso en guerra, en muerte, en malo Ya, pero en beber sangre, tío El que eso le ponga a alguien hoy en día yo lo veo más difícil que antes, tío Porque hoy en día la sangre yo creo que tiene una consideración Antes no se sabía la sangre Hoy en día también hay gente que le pone la sangre, yo creo, ¿no? Pues sí Bueno Bueno, yo no me meto en la mente de cada uno Lo que pasa es que no está bonito decirlo, eso sí Ya, ya, claro No está bien visto A mí me encanta la sangre La gente te mira raro, tío Y antes creo que también, ¿no? Pero este vampiro y vamos a hincarle Ya, pero antes no se sabía que la sangre era donde estaba todo lo malo, tío También, tío Antes la sangre era... Ojo, la sangre, ¿no? Sí, claro Se parece al vino, ¿no? Claro, claro Es bueno Eso es lo que quiero decir Ahora no, ahora la sangre es para ir al médico y que te metan lo más grande Ha cambiado mucho, tío Bueno, voy a hablar ya de Drácula, ¿no? Bram Stoker, ¿vale? La lió, pum Drácula La lió Saco Drácula, siglo XIX Venga, novelón ahí, Drácula, para mí Con los dineros Sí Vale, sacó Drácula y fue una novela de la hostia, ¿vale? Vendió Vamos, que se podía haber comprado un castillo si quisiera Claro ¿Sabes? Pero no lo hizo, lo iba a confundir con Drácula, ¿no? Lo fascinante de la novela de Drácula, en mi opinión Hoy en día, creo que se ha quedado lenta Pero Está cojonudamente bien escrita Porque, no sé si sabe, todo el mundo está acostumbrado a ver la adaptación de la novela de Drácula, ¿no? Drácula en el cine, Drácula Leer la novela de Drácula está cojonudamente bien escrito Porque son documentos O sea, es El diario de un tío El diario de otro tío Documentos de un barco Documentos Y lo vas leyendo y vas viendo la historia La escribió como si hubiese sido real En escenarios reales Tiene El diario del protagonista ¿Vale? Que es lo que leemos nosotros Después tiene documentos De diario de a bordo de un barco Que es en el barco en el que se mete Drácula Y después tiene Creo que el propio diario de Drácula Hay varios diarios Hay un montón de diarios Y la historia está contada A través de esos Y pasa como muchas veces Que tú te crees que es muy antiguo No te va a gustar leerlo Porque va a ser muy aburrido Y al contrario Yo creo que es un poco aburrida Yo creo que sí Es lenta Pero está interesante eso, tío Porque es que parece que estás Yo de hecho creo que deberían de hacer una edición de Drácula Que fuera un puto Un montón de papeles amarrados con una cuerda Y que fuesen El libro primero Fuesen el libro del protagonista Los documentos fuesen aparte sueltos Eso sí es una edición Pero quién tiene los derechos de Drácula, tío No lo sé Supongo que ya estarán Que cualquiera puede sacar la novela de Drácula Ya han pasado un siglo y pico Más vale Más vale Con Rarión Silo Hay Mickey siempre por nosotros, coño Es curioso eso porque Cuando empezó el cine En los años 20 Murnau que era un Porque hay una cosa que hay que decir Los americanos no siempre fueron la polla en el cine Al principio Había bastante más empate, tío ¿Sabes? Entre... Entre diferentes naciones Alemania sobre todo molaba mucho al principio Y bueno, América también América tuvo Griffith Que fue uno de los que... No voy a hablar de cine No esperas tú Vale, no esperas tú El tío quiso hacer Murnau Quiso hacer Drácula Quiso hacer... Quiso hacer... Sí, Murnau, el director Dijo Voy a hacer Drácula Voy a hacer la película de Drácula Pero ya estaba en la... Ya existía la película de Drácula Así que no... No, no existía ninguna película de Drácula Iba a ser la primera película de terror de la historia del cine Él iba a hacer Drácula Entonces fue a comprar los derechos Los derechos de Drácula en aquella época Los tenía la esposa de Bram Stoker Bram Stoker ya había muerto Era ella, era su viuda, era su heredera Esto ya me lo has contado Ella tenía los derechos de Drácula No lo he contado en este podcast Lo he contado en la pretemporada ¡Hostia! Ella tenía los derechos de Drácula, ¿vale? Entonces Más de 28 episodios atrás El tío fue y dijo Coño, véndeme los derechos de Drácula Voy a hacer Drácula Voy a hacerte una película La tía no quiso, tío La tía decía que eso del cine Que eso era... El cine, el cine, eso Eso son vulgaridades de ahora De los jóvenes Son escentricidades Eso no hay ningún futuro Una película me tiene que alegrar el día El horror Como hacía mi marido Siempre me he quejado de mi marido Y no puede ser, tío Porque es que Yo creo que en aquella época No estaba tan claro todavía Si el cine iba a... Ya se había inventado Más o menos el cine Ya había cambios de plano Movimiento de cámara Pero todavía no había sonido Eso... ¿Sabes? Pero podías meter letrelitos, ¿no? Claro, podías meter letrelitos Pero... ¿Qué podías hacer en cine Que no se pudiera hacer Sobre un escenario? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah... Entonces no... Y obras de... Obras de vampiros De Drácula Sí que habría, ¿no? Más que en el cine Ah, sí Teatro de vampiros Había siempre Y teatro de Drácula Yo creo que sí que hubo Pero... Pero es que eso, tío Es que el cine era... Yo creo que la primera peli... Hubo antes Pero la primera película gorda Que fue como Esto no se puede hacer En ningún escenario Es King Kong, ¿no? ¿Te parece? King Kong Sí, sí Y ahí boom Es imposible de hacer esto En un escenario Eso no se puede hacer en el cine Bueno, pero bueno Ya me estoy yendo, tío Total, que no consiguió los derechos ¿Vale? De Drácula Entonces dijo Bueno, voy a hacerlo yo Nosferatu Nosferatu Drácula no Nosferatu, ¿vale? Entonces hizo lo mismo Es que el tío también tenía unos huevos Porque hizo lo mismo O sea, no cambió nada Sí, sí Es que me demanda la vieja Solo cambió los nombres Entonces la vieja la demandó Fueron a juicio Y claro, en aquel momento Era un juicio Era la primera vez Que algo así pasaba Que alguien demandaba a otro Porque había hecho una copia En otro formato De una obra Entonces La vieja ganó ¿Y sabe lo que ganó? ¿Qué ganó? No ganó que le pagaran un dinero O que le pagaran un indicio Destruir todas las copias De Nosferatu Ganó que pudo destruir Todas las copias existentes De Nosferatu Incluyendo los negativos originales O sea Ese fue su premio O sea, has ganado Puedes destruir Todo Se destruyeron Tuvieron que destruir Todas las copias De Nosferatu en existencia Nosferatu no se vio Hasta muchísimos años después Se estrenó en cine Pero después No se volvió a ver Durante muchísimos años Pues eso no lo ha visto Está bien He contado una historia Un taco de guapa De Nosferatu No entusiasme mucho La película No recomiendo a nadie La película No, o sea Sí la recomiendo Pero si nunca has visto Cine Mudo No te recomiendo Que empieces con Nosferatu ¿Por qué? Es Es muy buena Ha envejecido bastante mejor Que la mayoría de películas Cine Mudo Pero tienes que cogerle El gusto al Cine Mudo Si alguien quiere empezar Una película de Cine Mudo Yo le recomendaría Amanecer Es un rol muy fuerte ¿No? Sí, es un rol muy fuerte Exactamente Hay que empezar un poco más Exactamente Amanecer Es una película Del mismo directo De Moon Now Yo he llorado Viendo Amanecer Los cuarenta primeros minutos Los personajes ni siquiera hablan Pero a mí se me partió el corazón Sí, es la historia de una mujer Que su marido le pegue Y demás historias Se me partió el alma ¿Cómo has dicho el nombre? Amanecer Sunrise Ah, bien Pues habrá que verla, ¿no? Ahí recomendado Sí, esa es muy buena Se puede ver perfectamente Pero vamos Yo quiero hablar de Blade Runner Tío Te amo, tranquilo Oh Ah, y lo de la novela de Drácula De cómo está escrita y eso Y yo, eso Después cuando hicieron el Drácula Del 92 El Drácula de Coppola La película Lo hizo fatal, tío Sí, no te gusta Lo hizo muy mal, tío Porque puso voces en off En cada sitio En plan Cuando era el protagonista Puso el diario suyo Entonces En vez del diario Era la voz en off Del Ah, del tío pensando Vale, ok Exactamente Cuando se sube al barco Es la voz en off Del capitán del barco Y cuando están en tierra Es la voz en off De la mujer Y después le puso Un prólogo rarísimo A la película A mí no me gusta ese Drácula Me parece una puta mierda Porque intenta llevar el libro Sí, igual Literalmente Pero no Porque después cambia cosas Que son absurdas ¿Sabes lo que cambia? ¿Qué cambia? Drácula no es un conde excéntrico Que le guste beber sangre Y mata gente Que sea un vampiro Drácula es Blas Tepes En sí mismo ¿Blas Tepes? Vale, voy a hablar de Blas Tepes ¿Quién es Blas Tepes? Cuando verás esto Que estás escribiendo La novela de Drácula Sí Él tenía un colega rumano Que le copiaba Los putos rumanos Su colega rumano Le iba contando historia De Rumanía De cómo era Rumanía Vale, le iba diciendo Pues Rumanía Es un puto descampado con niebla Donde llueve un taco ¿O no? Sí, más o menos Y le dije Oh, cuéntame más Sí, sí Cuéntame más, por favor Que estoy haciendo un libro De la hostia Pues es todo tierra, ¿no? Y bosque Hay montaña Hay montaña por ahí Y hay mucho vampiro, ¿no? Por la noche hay mucho lobo Mucho vampiro Sí, sí Mucho vampiro, ¿no? Sí, sí Todos los días Estacando gente Hincando pincho a la gente Es un no parar Los cementerios Un riego Entonces Uno de los grandes héroes De la historia de Rumanía Prefiere ser bombero Antes que se enterrado, ¿eh? Sí, sí Uno de los grandes héroes De la historia de Rumanía Era Blas Tepes, ¿vale? Blas Tepes fue un tío Que llevó el cotarro ¿Vale? Que era Se decía que era un gran guerrero Que en realidad era un psicópata Básicamente Hay documentos De que él de niño Mataba animales Clásico símbolo Del psicópata Sí Y le molaba Pues empalar a la gente Se dice que fue el hombre Que más gente empaló En la historia de la humanidad Y conocía Conocía la técnica No sé si sabe lo que iba a empalar No, conocía al otro ¿Cómo se llama? Aquí No, no, no Es un personaje histórico Ah, bien, bien De Rumanía ¿Vale? Desde el siglo XV Desde el siglo XVI ¿Vale? Vamos, un vampiro Pero un psicópata No, era un tío real Era un loco, ¿no? Le gustaba empalar a la gente Le gustaba hacer cosas como En mi ciudad hay demasiados pobres ¿Por qué no los invito a todos A cenar en mi casa Y los mato? Sí, claro Yo lo veo, yo lo veo ¿Sabes? Hacía cosas así, ¿no? Él es céntrico, ¿no? Sí, sí Sí, vamos Y después como no tenía Suficientes tropas Pues hacía tácticas de guerrilla ¿Vale? Hacía Y era un hijo de puta ¿Vale? Contra los turcos Porque él lo que era Hacía las trampas pa' tontos ¿No? Él quería expulsar a los turcos Que se habían colado ahí Entonces el tío hacía Técnicas de guerrilla, ¿no? Les enviaba En la catapulta Le ponía vacas muertas Para que le infectaran De la peste todo Era un gran hijo de puta, ¿no? Sí, sí Total, es el enemigo Era un gran cabrón Ya que no vayan a matar A imparar a los míos A imparar al enemigo Estuvo bien pensado Realmente era Un psicópata Vale, sí Lo que pasa es que era rico Y era Y podía Podía hacerlo Entonces Pero Sin embargo Es uno de los grandes héroes De la historia de Rumanía, tío ¿Por qué? ¿No lo sé? ¿Qué hizo? Porque, bueno Combatió a los turcos Los echó Sí, sí Los jodió perfectamente Sí, lo hizo bien Pero realmente Era un puto psicópata Y sin embargo Tienen estatuas Del Como si fuera Lo más grande Sí, sí De hecho Si ves el retrato El retrato del tío Es con un bigotito Sí, en mi ciudad Tenemos una estatua De un psicópata Sí, igual que había Estatuas de Franco Solo que aquí Las van quitando Allí Es que mola, tío Es que un tío Que mata a la gente Pero Franco No tenía lo que De meterse en medio Simplemente mandaba Y entonces El hijo puta Tiene estatuas Por muchos sitios Rumanía Y es gracioso Porque él tiene bigote Y las estatuas Son estatuas Con forma de Como de vibrador Como de nabo ¿Vale? Pero con bigote ¿No? Con su cara Como si fuese Estos dioses Que ponen los japoneses En los animes Que así En mitad de las carreteras Que es una especie De menhir Algo así Pero con su cara Un menhir Pero con un bigote Si es un menhir Es un dios Pero si lleva bigote El bigote es Black Tepes Exactamente Exactamente Entonces Black Tepes Le llamaban Drácula Que depende De que sitio veas Hay dos traducciones Es o hijo del demonio O hijo de puta O hijo del dragón Porque su padre Era Drácula Que era el dragón Entonces era Drácula Era el hijo del dragón Drácula el dragón Hay gente que dice Que ese demonio Es hijo del demonio Hay confusión Respecto al tema Yo no sabía Donde venía Drácula Pues viene de eso Por eso siempre se ha dicho Que él Brian Stoker Se inspiró un poco En el personaje De Black Tepes O sea Cuando hizo Drácula Realmente era parecido Claro Que rico Que le gustaba Y no Pero una cosa Vampiro Y Drácula Vampiro Es de nuestra lengua No Vampiro Yo creo que viene Del romano Seguro Del romano Porque es donde más Los petados Que de la mitología No era Drácula Drácula era del Drácula fue a raíz Del libro Y de Black Tepes El vampiro es de toda la vida El vampiro de toda la vida Drácula es un vampiro Drácula es un vampiro El vampiro más famoso El vampiro Es el vampiro El que tiene el castillo El que El que mola El que mola Después Eso mola tío Sabes la historia De a ver De donde viene El Drácula este Y después Black no es el único Vampiro de la historia O sea Bueno Él no hay De hecho Black nunca fue vampiro O sea En la realidad Él nunca bebió sangre De sus enemigos Simplemente era muy cruel Pero sí que hubo Sí que hubo vampiros En la época Elizabeth Bathory En el siglo XVI Y Gils de Gué En el siglo XV ¿Quién? Son dos monarcas Que mataban a gente Gils de Gué Era una tía Y le gustaba Tomar sangre Sí Elizabeth Bathory Era una tía Que estaba obsesionada Que si se bañaba En sangre Nunca envejecería Y Gils de Gué Era pues un loco Que gustaba También Era pederasto El pederasto De más No voy a hablar De estos dos personajes He hablado un poco De Blast TV Porque está más relacionado Pero no voy a hablar De estos dos personajes Porque podéis escuchar El Nua 22 Que os lo van a contar Con más gracia que yo Ahí está Ahí difundiendo el podcast Sí Ahí difundiendo Necesito un arma Por ahí está Sí De hecho hablan De esos tres Necesito un arma No Curiosamente Pencho no dijo Asesino Draculiano ¿Qué no me lo has dicho? Nua 22 22 Sí Pencho dijo Que eran asesinos Medievales Asesinos Psicoquiles Psicoquiles medievales Entonces Después Ya vamos a pasar A la actualidad Vampiro Vampiro En la actualidad Vampiro En la actualidad Y vampiro ¿Cómo ha cambiado? No ha cambiado mucho En la actualidad En la actualidad real Hay vampiros Y lo voy a hablar Dentro de 15 días En el magufología De dentro de 15 días ¿Estás mucho nervioso? ¡Toma Crossover! Y yo no lo has colado Tío Esto no vale Yo me quiero entrar ¡Ah! Está un poquito Alicatado tú Te he caído de la silla Está toda una mitad Alicatado Pues no he bebido ¿Te has bebido? Te lo juro Pues me sigo Bueno No lo bebo nunca Yo no lo bebo Lo ves Es que la silla va de puta madre No te has caído Te has tirado Me he tirado Me he tirado Me he tirado ¿De qué sabrán Tengo lo que ha pasado? Me he caído de la silla Literalmente Sí, sí Pero te has tirado Te has tirado Sí, me he tirado Me he tirado Los hombres se tiran No se caen Me he tirado de la silla He dicho ¡Ah! Me tiro A un punto de parte Cuenta esa anécdota Sí, nada Que mi padrastro Que es un hombre De verdad Dice que Yo cuando era pequeño Estaba aprendiendo A montar en bici Y me caía Y él me Yo decía Me he caído Y él decía ¡Di que te has tirado Como los hombres! ¡Bravo! Los hombres no se caen Los hombres dicen Que se han tirado Se han tirado Se han tirado Se han tirado Entonces me he tirado Bueno, sí con Drácula Bueno, sí con Drácula Sí, sí Bueno, que eso Que si queréis saber Lo que son los vampiros reales Sintonizad dentro de 15 días Más ufología Sí, sí ¿En qué hay, hombre? Sí, es lo que hay Porque es que estaba relacionado Es que no No voy a hablar ¿Y cuánto más ufología va a haber? Más que no, tío Una vez explicado Donde viene el vampiro Voy a hablar de cómo derrotarles Ah, bien Eso mola Eso mola Aquí está una guía práctica De cómo acabar con los vampiros Con un estaca Y con un cebolla He intentado dividir a los vampiros En tres grandes grupos Tía Pero es que hay tanta confusión Que son inclasificables Yo creo Pero porque hay confusión Muy fácil Estaca, cebolla Cada vampiro es distinto, tío En cada peli Ya, bueno Se inventan sus propias No hay un consenso Como en los zombies Que son zombies Bueno Hay algunas películas Que varían Pero no tanto como los vampiros Tío, los vampiros En cada película Se inventan su propia mitología De hecho, bueno Hay algunos zombies Que también De hecho Recuerdo los zombies De Zombie 3 Que se escondían en los armarios No, lo que cambia Lo que cambia en las películas Es la forma en la que se transforman No, cambia mucho Cambia todo Cómo matarlos Es casi siempre igual Hay películas en las que Bueno, sí Por ejemplo En Blade Se inventa lo de la plata Sí, bueno Pero eso es de los lobos De los hombres lobos Pero a ver Técnicamente El vampiro también se transformaba En lobo El lobo Pero no es un hombre lobo Es un hombre lobo Bueno Una relación la verás Pero bueno Vamos a lo que vamos Voy a dividirlo En tres grandes grupos ¿Vale? Cuando queráis matar A vuestro vampiro Tenéis que Escuchar este podcast Y decir A ver ¿En qué grupo está? A ver Se te ha colado En la casa de enfrente De un vampiro ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que mirar Atacar preferentemente Por el día Tenéis que mirar Y con tiempo Por la mañana temprano Que después pasa lo que pase Que te dan los apures El vampiro te ve Tenéis que Escuchar este podcast Y ver en qué categoría De las tres que voy a decir Encaja vuestro vampiro Y a raíz de ahí Ya lo podéis matar Mucho más fácil Que un artículo en un blog Muchísimo mejor No ¿Lo tienes en audio? Ah bueno Más divertido Yo ya no leo nada Lo paso por el lector Si tengo un apocalipsis Y no me voy a escuchar Vamos a ver Supone que tienes tiempo Tienes tiempo Si no No irías a buscarlo En internet Joder No claro Pero me imagina A la pobre muchacha Que está ahí acojonada Con los auriculares Del Pero nosotros vamos a intentar Bla 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 Claro Pero nos vamos a A chafarle el día Vale Nunca olvidéis ¿Vale? De que no debéis Enfrentar a un con gente Excéntrica Que parezca vampiro ¿Vale? Siempre tenéis que estar seguro De que es un vampiro Yo les recomiendo Siempre llevar Un pequeño espejo de mano El espejo es infalible ¿No? El espejo es infalible Es infalible ¿Vale? Para que Yo siempre que puedo Le paso el espejo A mis amistades más cercanas A mi vecino Para asegurar Para asegurar que Hago un chequeo cada día Veo que ninguno De mi vecino Es un vampiro Hoy por la mañana Aquí esto es un arte Si vais a comprobar Que alguien es un vampiro Tenéis que conseguir Que se refleje un espejo Sin que él se dé cuenta Hombre Porque si se da cuenta Ya se da cuenta De que tú sabes Que es un vampiro Te va a pillar Te va a pillar Una recomendación Invitarle a tu No ¿Cómo lo harías? Yo es que a mí no se me ocurre No, a mí se me ocurre Invitarle a mi casa Y poner un espejo Enfrente así Disimuladamente Pero si lo invito A mi casa Es un gran error Claro, claro No puede invitarlo en casa Depende de qué tipo de vampiro Yo es que no sé A mí no se me ocurriría Cómo conseguir que se refleje Un espejo así Que él se dé cuenta Si con un espejo de mano Me hago asesino Me lleva a un bar Y lo emborracha o algo Es verdad Pueden emborrachar a los vampiros Pero los vampiros Pueden consumir otra cosa Que no sea sangre No, no están preparados Pueden consumir cualquier cosa Pero la sangre es mejor Hombre La sangre es lo que les da Tú puedes comer Yo qué sé Gominolas Pero no te quita el hambre Pero los vampiros cagan Porque eso hay que echarlo Pues yo lo sé Habría que hacerlo mirar Bueno, voy a empezar Con el tipo A O clásico, ¿vale? El vampiro de toda la puta vida Voy a daros una lista De referencia, ¿vale? Vale, pero te iba a preguntar También por el vampiro restiliano El vampiro que se regenera Como los lagartos Todos los vampiros se regenera Bien, bien, bien Vale, la lista de referencia Si tú le cortas un brazo Al día siguiente le vuelves a salir Hijo de puta Sí, normalmente sí Voy a daros la lista de referencia, ¿vale? Si vuestro vampiro se parece A alguna de estas películas Es que es del tipo A Exactamente Dos Veratus Cualquiera de los Dráculas Sí Especialmente yo recomiendo El de... El más clásico, digamos, ¿no? Sí, el Drácula del 58 Está muy bien Me gusta El Drácula de Coppola Que ya he dicho que es una puta mierda Noche de Miedo Jóvenes Ocultos Noche de Miedo Mola mucho Y tengo que reivindicar ¿Cómo se llama en Latinoamérica Noche de Miedo? Pues fijo que no se llama así Fright Night es Noche de Miedo Yo que sé cómo coño se llama en Sudamérica Yo no lo tengo que saber Yo no soy de Sudamérica No, 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 no De que me da igual que sigas Por el nombre de película, coño Y uno que quiero reivindicar Un episodio de Historia de la Crista De la tercera temporada ¡Uy, qué bueno! Yo lo he visto hoy Mola mucho Que se llama The Reluctant Vampire Que voy a poner el enlace Es más realista en la actualidad Es un gran episodio De Historia de la Crista Va sobre un vampiro Que trabaja como vigilante nocturno Eso ya de por sí es gracioso Sí, sí En un banco de sangre En un banco Claro, porque Es que si empieza a matar gente por ahí Lo pillan Claro, no le gusta matar También dice Sí, sí Y va por ahí alterando el libro de cuentas Para que no se vea Para que no se vea cuenta Que está robando sangre Sí, sí, sí Sí, sí Mola mucho Es un gran episodio Yo lo recomiendo mucho Y hay sexo y todo Se pone en palote que le gusta Suele haber Hay un tema común en Historia de la Crista Que es la mujer insatisfecha, tío Sí, ¿no? Hay muchos capítulos De mujeres que están insatisfechas Y necesitan que le metan un Un buen palo Hay un episodio solo de eso De hecho, que es muy bueno Hay muchos episodios de eso Bueno, estos son los que encajan Con la novela de Dracula Sí A ver, características Voy a nombrar las características Ah, la superfuerza, ¿no? Que no puedes vencerlo Porque es más fuerte que tú El hijo de puta También suele volar Como un cabrón Sí, sí Pero además de transformarse en murciélago Además de transformarse en murciélago Lobo o niebla Depende Depende Hay películas que no ves que se transforme en lobo Porque no lo ves mereciendo En Noche de Miedo se transforma A ver, ¿para qué quiere ser el lobo Si realmente es más fuerte, ¿no? Ya, pero se puede camuflar, ¿no? Para ir por un monte, ¿no? Sí Pero para qué de miedo Debería estar en una casa Y arrinconado la víctima Para que te dé miedo, ¿no? Ya, bueno, no sé Y de eso le gusta la sangre Lo tipo, ¿no? Le encanta la sangre Es el normal de toda la vida Sí, es el normal Que no puede salir a la luz Y tal, ¿no? Y una particularidad Una excentricidad De ese tipo de vampiros Las linternas nunca afectaron al vampiro, ¿no? No Vale Una linterna no afecta a un vampiro Obviamente Ahora sí es como un play de rayos uvas Eso sí Yo os recomiendo Que os vayáis a Amazon O a The Extreme Y os agenciéis Una pequeña linterna de rayos uvas Claro Que podéis No os recomiendo que la uséis como arma primaria Puede que no funcione Exactamente ¿Sabes? Pero la podéis llevar en el bolsillo No Para una situación muy desesperada Exactamente Como el spray de pimienta, ¿no? Exactamente No, pero eso sí se sabe que funciona El spray de ajo El spray de ajo Sí Vale Voy a dar una excentricidad Poco conocida De este tipo de vampiros Cuidado Me has dicho que en esta parte La cebolla sí O la cebolla no Porque seguro que en los otros La cebolla no La cebolla no tiene nada que ver con el vampiro Es el ajo La cebolla no te gusta a ti A los vampiros le da igual El ajo, coño El ajo, cojones El ajo, el ajo Es que si no me dejas, tío Se me está adelantando a cada paso Además, por orden Voy a decir Nombre una excentricidad Sí Poco conocida del vampiro clásico Dime Cuando viaja Tiene que llevar consigo Tierra De su lugar de nacimiento Eso lo he visto yo en alguna peli Tierra, pero tierra En la novela de Drácula Y en el Nosferatu Tiene que llevar Baúles y baúles de tierra O sea Hostia Para que yo cuando salga de mi jardín Pisa a tierra Esta es la tierra de mi hogar ¿No? Sí, patriota Los vampiros Son súper patriotas No, es que Se dice que si no duerme Con tierra de su Tierra de su sitio No se regenera No tiene la misma No tiene el power Tiene los mismos powers No tiene el power Y sin embargo Esa excentricidad Se olvidan siempre En todas las películas Con lo que mola No, sí Y a la vez también Sí que parece Que se añadió Una nueva excentricidad Porque eso de que No puede entrar a tu casa Si no la ha invitado Eso es nuevo, ¿no? Eso en la novela de Drácula Desde luego No, no No está Porque es que Es la síntesis de Drácula Colarse por la ventana De la jovencita Y morderle el cuello No está durmiendo Es verdad Eso no tiene sentido Si no te invitan Ya, porque además Yo qué sé Sé que este es un vampiro Pero no le invito a mi casa Y ya está Chuparla ¿Qué va a hacer? ¿Salir de día? No, pero tienes que cuidar No salir de noche Bueno, puedo vivir con eso Pero, tío Salir de noche, tío Yo no salgo nunca Joder Bueno Puntos débiles, ¿eh? Aquí es donde tenéis Que empezar a apuntar, ¿eh? Lo primero Vamos a construir Un kit antivampiro En condiciones ¿No te parece? Yo os recomiendo Una mochilita de Sí Habla de la mochilita De los zombies, ¿no? Exactamente Una de estas De la espalda normal Sí O si tenéis tiempo Siempre podéis Coge una caja de herramientas Y modearla, ¿no? Maquearlo Para que puedas Para que sea cómoda de llevar Tu instrumento, ¿no? Pero pierdes una mano Mejor la mochila Mejor la mochila Entonces O si tienes un cinturón De herramientas es válido, ¿no? Sí Bueno Está más a mano Que la mochila Sí, está bien Está más a mano Que la mochila Sí, un cinturón de herramientas Tipo basma El problema es donde va a meter La estaca En el cinturón Por atrás, ¿no? Aquí al lado La cartuchera Es que tú piensas la estaca Como arma primaria Yo siempre la estaca La he visto más Como arma Útil Y el agua sagrada, ¿qué? De ave Ah, vale, vale La estaca, por ejemplo Yo creo que Si va a matar un vampiro O sea, si te vas a enfrentar Con un vampiro Y él sabe que te vas a enfrentar Con él La estaca La estaca no No, no Cuerpo a cuerpo no Porque tienes que darle Con el martillo A la parte de atrás La estaca Ah, y el martillo No, muchas veces No se usa Por culo el martillo, ¿no? Yo creo que te va a costar Sí, sí Sin cale una estaca Alguien sin un martillo, ¿eh? O sea, es que Blay Lo haces en dos minutos Bueno, pero Blay Es un fantoche Estamos hablando En el mundo real, Juan Ah, bueno, vale Ok, perdona No, pero es gracioso Por ejemplo Los vampiros de De abiertos al amanecer ¿Te acuerdas? Sí Que eran blandos Que eran Decía Su carne es más blanda Que la nuestra Son súper frágiles Les pegaban un puñetazo Y se podía arrancar La cabeza con un puñetazo Les hincaban la estaca Como si nada Porque eran blandos Vaya mierda Vampiro, tío Yo creo que No pueda No pueda yo con él Ya, ya, bueno Después, ¿qué más? El agua bendita, ¿no? Sí, el agua bendita Eso Es mi arma favorita Yo creo que es La pistola llena de agua bendita Hombre Pero hay un problema Que el agua bendita No es No es de fácil acceso ¿No te parece? Sí, bueno Si tienes un cura a mano A tu cura de barrio Pues no Puedes comprar toda el agua bendita Que quieras ¿Cómo? ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí ¿Hay un señor cura Que te vende agua bendita? Venden agua Muchísima Puedes elegir entre diferentes compañías Diferentes tamaños de botella Y sabores No, no Suele en vez de los fracos pequeños Es un inconveniente Pero Yo que sé Puedes diluirlo en agua normal ¿No? Va a ir ahorrando ¿No? Vale Sé que hay un vampiro en mi zona Tengo que esperar una semana Que me llegue el pedido de Amazon A ver Si supone que si estás escuchando a esto Tienes tiempo Vale Lo repito Claro Si no tienes tiempo No tienes nada que hacer Estás jodido Pedido urgente De Amazon Pedido urgente No escatiméis en dinero, chicos La estaca igual Cuando hablamos de vampiro hablamos serio La estaca lo mismo No arranquéis la pata de una mesa De vuestra casa Igual no es madera ¿No lo habéis pensado? Pero tiene que ser madera Tiene que ser madera Tiene que ser madera Muy importante Joder A ver donde saco yo un trozo de madera Yo tengo trozo de madera Pero no arranques de cualquier lado A lo mejor la mesita de Ikeano es de madera Tío Uff Es un peligro Es un peligro Esto es contrachapado Esto no sirve Mierda Y el draco ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Mátame, cabrón! Esto es contrachapado Esto es aglomerado, hermano ¿Dónde vas? Anda, anda, anda Esto es un cartón Puedes comprar toda el agua bendita Que quieras por internet Pero yo no soy Yo soy muy agarrado Yo puedo comer una bañera de agua Y echar gotas de agua bendita Para mezclar Yo creo que sí Yo no me la jugaría No, no Ahí lo dejo Sí, sí Tampoco me la jugaría Yo no estoy seguro De que esas aguas que venden Que dicen que es bendita La haya bendecido un cura ¿Tú crees que ha ido un cura botella por botella Bendiciendo el agua? No, yo creo que es un carajo Que no la están colando Pero yo no puedo Para bendecir yo tengo que ser cura por huevo Tengo que tener el título de cura Mierda Hay una película de Drácula Tenemos que hacer un tutorial De hacernos cura en un momento Para casos de emergencia Sí, bueno Para casos de emergencia No está escuchando esto El cura Hay una película de Drácula De la Hammer Que bendice un río Tío ¡Claro! ¡El río sagrado! Sí, tira a Drácula el río ¡Claro! ¡El coño! ¡El coño! ¡Todo lógico, tío! Sería mucho más gracioso Si fuera en plan Que Drácula va a bañarse en el río Sin saberlo Y me va a bañar aquí en el río Como siempre No, no, no Tienen que hacer una artimaña Para tirarla al río Sería muy chulo Esa película mola La de Drácula Las Dráculas de la Hammer Hay varias Están muy bien todas Bien Pues supongo que será El mismo personaje Siempre el mismo actor Eso está bastante bien Siempre el mismo actor Y siempre es el mismo Van Helsing El mismo Cazavampiro También es el mismo Y ese tío Tiene mucho cariño Me mola mucho Además una cosa Que me gusta De las películas de la Hammer Las mujeres vestían En plan victoriano Con un super escote ¡Claro que sí, hombre! Es muy bonito De las películas de la Hammer Está muy bien Sí, sí Bueno El agua bendita Yo es el arma De las mejores Cuerpo a cuerpo Yo creo Sí, pero ¿En pistola? En pistola Porque es que no El cazavampiro clásico Suele llevar un botecito Nada más Y es en plan Que le va echando gotitas Pero yo Un poquito de pistola De agua Y no Es Katy May Y yo una Super Soke ¡Ah, no, tío! Una pistola de agua Que sea buena Ah, no Una Super Soke Tiene una potencia Que no flipas Exactamente No, no cojáis la pistolita Que es un Batman No, no Te van a conozir Te van a conozir Con la Super Soke Mejor Como hice yo En el episodio De los juguetes Ahí me dejó ¿Qué pasó en el episodio De los juguetes? No me acuerdo Yo fui a comprar Una Super Soke Y la probamos Contra un indigente De la calle Bien Guay, guay Mola Era un tío de la once Me creo que lo recordás Sí, pero bueno El ajo ¿El ajo? ¿Qué pasa con el ajo? ¿Machacado o entero? ¿Cómo le gustan más A los vampiros? Ahí está el tío ¿Cómo se sirve? Yo creo que lo mejor es Yo creo que aumenta el power Si lo machacas ¿No? Porque huele más Claro, claro Yo creo que lo mejor Es tener ajo líquido ¿No? ¿Ajo líquido? Ajo líquido Es más accesible Yo creo que el agua bendita Y sabes que es Ajo líquido De verdad No es que sea agua Que no han bendecido Si lo compras Ah, que venden ajo líquido Sí, claro Y si no venden ajo líquido Lo que podías hacer Es comprar Venden un ajo Que está machacado Y puesto en conserva Abajo tiene líquido Un montón Podéis ir De botecito en botecito Al final Hace un bote gordo Ah, no, tío De lajo líquido Del fondo, tío Yo una idea que doy Así se sacan las cosas Así se sacan, tío Así se vencen, coño Claro, sí Hay que Preparación, preparación Preparación Hay que ser inteligente Hay que ser manita Para estos temas, ¿no? Preparación Hombre preparado Vale por dos Siempre tienes que estar preparado Para enfrentarte a los vampiros Claro, claro Y más en esta situación Que estás escuchando a Ney Sudando en una esquina de tu casa Exactamente, tío Entonces Me gusta Pero no es mi alma favorita Ni el ajo Ni el ajo El ajo está bien Porque yo creo que está Poco experimentado, tío Yo he pensado ¿Por qué no coges ajo? Dientes de ajo Y lo atas a una red, tío Y le tiras la red encima Claro, hay que Tienes que ser más manejable Hay que ser Y más D, tío Hay que pensar Claro Hay que tener que pensar Estas cosas como yo las he pensado Llevar en vuestra mochila Una red buena Con ajo atado Para capturarlo Para capturar vampiros Y después rematarlo Cuidado Es un peligro Es la movilización perfecta Para después darle el estacazo Claro Sí, sí Para que esté tranquilito Para que esté relajado Y con la pistolita de agua ahí Pues ya está Perfecto Ya tienes el plan perfecto Sí, sí Lo invitas a tu casa Sí, cuando abre la puerta Le cae una red de ajo Le cae una red de ajo A chuparla Ya está Así de fácil Sí, sí, sí El ajo yo lo veo Que hay que pensar Que hay que darle más vueltas Porque está la cosa Hace En vez de tu casa Las puertas No hacen los indios Las puertas estas de 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 sí De como de De tiritas Porque sean tiritas de ajo Coño Anda que no No puede pensarlo No puede entrar No puede pensarlo Es que quiero entrar Pero es que tengo que El vampiro coge un palo Y la va aparta No se nos vale Coge un palo así Pero ¿Cómo va a pasar Con el palo? Le va a costar Le va a costar Hombre Ahí tienes tiempo Además la proximidad Yo creo que la proximidad Del ajo tampoco les gusta No hacen como Ah, retroceden Sí, sí Es como la Uy, ¿La Cruz? La Cruz Mi arma favorita Con diferencia Es La Cruz ¿Por qué? No se gasta, tío Es la mejor arma cuerpo a cuerpo Sí, sí Nunca se te va a gastar A no ser que te entre Una crisis de fe de repente Porque eso es algo Que hay que tener en cuenta ¿Cómo? Tenéis que creer en Dios Para que La Cruz funcione Ah, eso es verdad Porque hay películas En las que no Que da igual Que tú vas así Con los dedos Todo por culo Pero si crees en Dios Hostia Tienes que Yo estoy jodido por eso Mierda Aquí propongo un debate Si existen los vampiros Y temen a La Cruz ¿Eso no implica directamente Que Dios existe? Claro Puedes pensarlo así Pero a no ser Te va a costar, tío Te va a costar Porque yo creo que no Yo creo que realmente Es una especie de placebo Que los vampiros Ellos creen Que La Cruz les va a quemar Y por eso se Pero no Realmente les quema Literalmente Es algo fisiológico O sea que realmente Si existe vampiro Tiene que existir Dios Por asociación, ¿no? Exactamente Pero claro Es que si no lo crees Significa que no le quemas No existe Es que Ahí está el debate Ahí está el debate, tío Porque si no crees Y no le quemas Es que Dios no existe Exactamente Podría ser perfectamente horrible Pero si le quemas Que existe Digamos que Drácula Le teme a Dios Siempre que los humanos Crean en él, ¿no? No, yo creo que Lo único en eso Es que realmente Yo estoy con esa Soy de esa opinión Porque Que Dios no exista No significa que no tenga poder Mira todo lo que ha hecho Ha hecho cosas por nosotros No, no por nosotros Pero mira todo lo que Ha liado la gente, tío Solo porque no existe No significa que no Que no te han liado Respecto a los vampiros No, digo Digo la religión y eso Dios puede no existir Pero mira Tiene poder Aunque no existe Sí, sí, claro Y si es un papa, tío Que tiene el máximo poder, ¿no? Por la cruz del papa Pero yo creo que los papás Son los que menos creen, ¿no? Viven la vida, ¿no? Si estoy de puta madre A mí yo Y encima mi parcelita En el cielo De las especiales De las de papa Pues eso Yo la cruz os lo recomiendo Además Es muy fácil Hacer una cruz O conseguir una cruz Dos palos Y ha tenido una cruz, tío Si no Yo recomiendo Que os vayáis a la tienda Oye, ¿y los deos no valen? Los deos valen Yo puedo hacer Si creo Puedo hacer Pero yo te puedo dar un golpe En fin Mejor tener Las cruz gordas Que sujetas con tu mano Sí, sí Es como arma primaria Y si tienes que Mediarte una hostia A un no humano Con la cruz Exactamente A un no vampiro Sí Con la cruz Cortando la cruz en tu mano ¿Sabes? Además yo creo Que tienes una cruz gorda Para portarla en la mano Como si fuera Cual espada ¿Vale? Y después El tema de la cruz Si crees en Dios Yo creo que también Hay que darle Y más de Tío ¿Y si te tatúas Una cruz en el cuello? ¿O en los puños? Hostia Cada puñete Hace como más potencia ¿No? Hostia Es un plus Es un más tres De power Porque le tuvieras 20 de la hostia Y así Y salta para atrás 20 kilómetros Ahí veis Hay que pensar Pensar Siempre preparación Vamos a vencer Y te ves a notar En una película Tatuándose Tatuándose cruces Hostia Ahí Yo recomiendo eso Con tatuéis cruces Y creéis en Dios Claro Hostia Me imagino una escena En la que el tío Se rompe la camisa Y como Hulk Y tiene una cruz en el pecho Ahí Y el vampiro Hostia Que se tatúan Una serie de cruces En el cuello ¿Es verdad? Donde te muerden los vampiros Ya jamás podrá morderte Exactamente Hostia Estaría guapo Un dibujo de un montón Sí, no Una hostia de guapo El problema es ese Yo recomiendo No, pero tiene que ser físico Yo puedo pintar en un papel Es que un tatuaje Yo creo que sí Que es un papel Yo puedo pintar en un papel En una cruz Y enseñársela a vampiros Porque es lo mismo que un tatuaje Yo creo que sí, tío Sí, vale, ¿no? Yo creo que sí No lo he visto en ninguna película Pero yo quiero pensar que sí No la juguéis Que esa no sea vuestra arma primaria No, no Vuestra arma primaria siempre tiene que ser El agua bendita Que hayáis visto Cómo se ha bendecido El líquido de ajo Y la cruz Hay que venir Las cosas seguras No vayáis a lo loco No la juguéis No la juguéis Siempre podéis llevar Si tenéis la duda De si el agua de Amazon Funciona o no Lleva una pequeña pistolita De agua en el tobillo Por si acaso No, no Por si acaso También llevo una de verdad Porque hemos Una pistola de verdad La ley nos ha enseñado Que esto queda Coño, si Una bala mata Sí, ya Pero se va a regenerar Y no le va a afectar Bueno Además yo No hay muchas armas A mi disposición Intento mantenerlo Si estás en Estados Unidos Para la gente de la calle Bueno No puedes escuchar Estados Unidos La cruz Yo os recomiendo Que os vayáis a un chino De estos que venden Trajes de disfraces Venden cruces De plástico Por tres pavos Dos pavos Cruces gordas Sí Te las puedes atar en el cuello Sí Venden cruces Venden cruces Supuestamente para disfraces De cura Si te vas a disfrazar De cura Pero coño Te vale igual Sigue siendo una cruz Sí, sí Pero yo creo que Que cruces No te hacen difícil De conseguir una cruz Yo creo que sí Yo no tengo ninguna cruz A mi disposición Yo no tampoco Pero Yo creo que es eso El chino Te vende tu cruz Pero puedes asarte A la casa Si es de emergencia Claro La casa es una vieja Y con una cruz De cualquier sitio Ya, ya, ya Tampoco es Tío Es una emergencia No sé Te vas a la asociación De vecinos Y si alguna vieja Tiene aquí Pues para eso Lo haces tú Con dos pavos Coño Tú sí Yo siempre recomiendo Oye, ¿y spray? Spray de ajo Se puede Spray de ajo No, pero yo digo De botes de estos De limpieza Sí, un spray De cualquier bote Lo rellenas con ajo O con agua bendita Y también puede Es más de corta distancia En otro día vi en YouTube Un tutorial de cómo hacer Que el spray este De eso Que tú sabes El pitorro que tiene Hacia abajo Que chupa el agua Del spray Cómo hacer que siempre Chupa aunque lo inclines El agua Cuando te queda poco Le ponés un contrapeso Debajo Para que se girase Está muy chulo Hostia Yo tenía en verano Un spray Para echarme agua A mí mismo Ando, si acabo Lo tengo que probar Algún día Yo es que en verano Tenía que vivir En calzoncillos Ya Por huevo Yo también Yo también Entonces Mi tío cogía hielo Ponía un cubo de hielo Enfrente del ventilador Y decía que funcionaba Yo no sé si Es un poco Si funciona Pero es un poco mierda Recomiendo más el spray De rocir con el spray Sí, no Es mejor Hay una masa Ahí en calzoncillos Ahí en verano Ojalá pusiese En esto automático ¿No? Sí La verdad que inventación De esto automático Hostia Podés recargar Los de estos de spray De estos de mosquitos Bueno Seguimos con los La luz del sol Esa es la vuestra Armada porosa ¿Sabes lo que se me ha Acabado de ocurrir Tío? Un de estos spray De mosquitos Rellenados con aj Y cuando pasa El vampiro Hace ¡Oh! Tanta sorpresa Random attack Sí El timbre ¿No? De tu casa ¿No? Por si acaso O una pajarita Tío Y es relleno De agua de ajo Agua sagrada De los payasos Que te echan agua Anda que no Pero el spray Es de corto alcance Eso es el tener Ingeniero en cuenta Yo siempre recomiendo Como arma primaria Como arma primaria La cruz Porque no se te va a gastar Sí Muy importante Y ya como arma secundaria Yo ya os recomiendo Pues sí La pistola de ajo O agua de ajo Hemos empezado Con el de toda la vida ¿No? Sí Ya hemos acabado con este Segundo grupo El resto son más o menos iguales Después tenemos los modernos No, la luz del sol La luz del sol Cuidado La luz del sol Muy importante Siempre que os vaya A enfrentar un vampiro Si podéis elegir el día Que sea la luz del sol Sí O Si os vais a enfrentar No os metáis en la cueva Suya O si os vais a enfrentar Con él en su cueva Procurad que sea Por la noche Pero justo antes De que vaya a amanecer ¿Sabes? Para tener un poco de ventaja Y otra cosa Cuando entres en la casa Del vampiro Suponiendo que es una casa Entra cuando esté anocheciendo Y abre las ventanas ¿Sabes lo que te digo? Que muchas veces Noche de miedo Sí Entran Pero era un sótano Entran siendo de día Era un sótano Ah, era un sótano Pero se podía abrir Sí, se podía abrir A escopetazo Claro Podría haberse la apañado Ya Pero ahí no tenían tanto tiempo La gracia está En que El Drácula El vampiro clásico No vaya a tener Esa ventaja con vosotros Él va a vivir En una cueva de piedra O sea Ese cabrón no Ya claro Ya si os va a enfrentar Un vampiro del tipo B Más en plan modernito Sí que vive en su casita Se suele vivir en un piso Ahí tenéis Las cosas más arregladas Después Una cosa de la luz del sol Es que Ya los vampiros De los modernitos Los que voy a pasar ahora Al tipo B Esos son Igual Pero con una diferencia Primaria Tío ¿Qué? La tecnología Tío Que tienen cosas modernas Exactamente Tienen crema solar Tienen bancos de sangre Tienen crema solar 10.000 Factor 10.000 De Es verdad Es verdad tío De Blade Se ponían la cremita Y a chuparla Que al principio Al menos Se le ocurre Poner un puto casco de moto No pero es que Se supone que la crema Dura un Muy poco tiempo Sí sí que le dice Se te está cayendo la crema Claro La crema dura poco Pero vamos Vaya factor guapo Sí ese es el factor Protector total Te lo quitas un poquito Hostia que no me echaron Una manchada La espalda Mierda Ya me estoy quemando la espalda Echando chispa Y como Con la hostia Claro Y poco más Yo la luz creo que no la vais a tener A vuestro favor Si lleváis la linterna De rayos UV Pues sí Pero no tengo claro Porque nada más que he visto Crepúsculo una vez Y en el cine Yo la vi contigo en el cine Lo que suena muy Muy gay No pero fuimos con mucha más gente Sí ya ya Gracias a Dios Vamos a ver No fuimos tú y yo de la mano Vamos a ver Crepúsculo No pero escúchame El vampiro de Crepúsculo Le da alzo Y qué le pasa realmente No tengo muy claro Se derrite ¿no? No Sí se derrite Es como si se abriese No se descompone Pero empieza a salirle Como purpurina Como derretido Sí purpurina Que eso pasa en En jóvenes ocultos Cuando les hincan la chaca Al primer vampiro No sé si te has fijado Le cae un montón de purpurina Tío En la ropa tienen purpurina Y en la gorra Tienen purpurina Cuando matan al primer vampiro Que explota Les cae encima Un montón de purpurina Tío Se quitan y empiezan Y la gorra Sí Le empiezan De purpurina Por todos lados No pero Pero en Crepúsculo No es que en Crepúsculo Ellos Digamos que En la costa del sol No Pero en Galicia Pueden vivir ¿Sabes? Ya no Esa es la idea No pero No quiero saber en serio Qué les pasa Que se abren Es como si el brazo Ponen el brazo a la luz Yo creo que es que se derrite Lo quitan y no pasa nada Sí ya vuelve otra vez A la normalidad Es que Eso Voy a hablar ahora de esa gente Los vampiros del grupo Los modernitos de Crepúsculo Por ejemplo Si os vais a enfrentar Con tronos de eso Estáis muertos O sea No tenéis ninguna posibilidad Son súper fuertes Saltan Te penetran Se regeneran instantáneamente Les da igual el sol O sea Es que estáis jodidos No tenéis ninguna posibilidad Contra esa gente Exactamente Son muy chungos Oís del planeta Y además otra cosa De los vampiros modernitos Que es una de las cosas Que más me mola Es el concepto de La hermandad O sea Somos una secta Son un lobby de presión Son como los judíos Son como los judíos Son como asociados Estamos aquí Y rezamos Pero a qué rezan Tío Al Dios Vampiro Es como los monjes Al demonio Los monjes De La armadura de Dios Ah La armadura de Dios Que le rezan Al concepto Ellos rezaban Al consumismo Pues estos vampiros Rezan al concepto De ser vampiro De molar Y de follar Exactamente Pero una cosa Los vampiros modernos Hay otro grupo Aparte de Crepúsculo Que es que Son individuales No son sectas Por ejemplo El Noche de Miedo Es eso Pero eso no es moderno Es un vampiro clásico Los que se compinchan Con humanos Para conseguir Sin llamar la atención Eso mola mucho Eso mola Pero eso sí es más Del clásico El clásico El vampiro clásico Yo imagino que siempre Tiene un sirviente Pero un sirviente vampiro Tío O no O humano Yo creo que sí Pero es que Esto lo decía En un podcast Que escuché De viruete.com Que decía O sea No se pueden ver En el espejo Y sin embargo Van siempre muy bien vestidos Hijo de botas Eso es porque El sirviente Ahora le pone bien En la pervata Hostia Entonces Pero los vampiros Se cambian de ropa Porque los clásicos Se acuestan con los mismos Yo creo que El vampiro clásico Tiene un armario Que siempre El mismo Traje Sí Como el del inspector Cache Sí exactamente Y siempre La misma gabardina Pero le queda muy bien Hasta de pijama Pero le queda muy bien Ha encontrado La ropa Que le queda De puta madre Y ya Solo llevará eso Yo lo veo perfecto Y como no se ve Tampoco puede decir Total Total ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al siguiente No está usted espléndido Perfecto Eso es algo Que nunca explotan Tío ¿Cómo sería tu vida Si no pudieras saber Cómo es tu cara? ¿En Crepúsculo Se ven al espejo? Yo creo que sí Creo No sé Es que en Crepúsculo Son humanos No realmente No lo digo porque En Crepúsculo Son los más normalitos Son casi Son humanos Pero son súper fuertes No ya pero Es como Blade Tienen las cosas buenas De ser vampiro Tío Exactamente En Crepúsculo Está de puta madre Es como si Blade Hubiera decidido En vez de matar gente Vivir su vida Esos son los vampiros De Crepúsculo ¿Sabes lo que pasa realmente? Que los vampiros Son un taco aburrido Porque se duermen por el día No si puedes vivir eternamente No duermes por el día Aprovecha el día Conocen en Crepúsculo A ver películas A estudiar ¿Sabes? No yo no iría a estudiar A tenerlo claro No ya La gracia está De hecho vimos una película Tú y yo La de Man from Earth De un hombre que decía Que era Yo soy Yo he vivido Desde la época De las cavernas ¿Se acuerdan de esa película? Del tío que decía Me suena un huevo Reunía a sus amigos Porque él se iba a mudar ¿Vale? De ciudad Él se iba a ir ¡Ah coño! Y reunía a la gente De la universidad En la que él trabajaba Y les contaba la historia Man from Earth Y les contaba la historia De que De que él Yo soy un hombre De las cavernas Y vivió desde entonces Y no puedo morir Porque soy perfecto Exactamente Yo creo que es algo Que tendrían que ir A Llevar a los vampiros Porque Ese hombre lo que hacía Era cada cierto tiempo Morir Y buscarse una nueva identidad Y un nuevo sitio Cada 10 años Tiene que cambiar De sitio donde vive En Crepúsculo En Crepúsculo Hacen eso ¿Hacen eso? Sí, sí Creo que sí ¿Se cambian de sitio? Sí, sí, sí Se cambian de identidad Y tal Es que yo no me acuerdo Yo he visto las tres Sí, yo no más que he visto La primera Yo he visto las tres La primera Tengo que decirlo Está bien Comparado con el resto Porque la segunda Yo creo que eso No es una película Lo digo muy en serio Está tan mal estructurada Es que no Es como Pues hago la película Y dejarme tranquilo ¿No? Como que les dio igual La tercera Si se nota ya Que había más ganas Pero la segunda Es malísima Y las tengo todas mezcladas La primera también Es muy mierda Era muy cutre Yo me acuerdo Los saltos aquellos Que pegaban Que se veían muy falsos Que daban un paso Y pasaban 50 árboles Del bosque Y una cosa Que se perdía también En la película De Crepúsculo Era la transformación Los vampiros De Crepúsculo No se transforman en nada Pero después Están los hombres lobos Que se transforman En el lobo Pero la transformación Es una puta mierda Tío Pegaban un salto Y era el lobo Antes de tocar el suelo Ya es lobo Ya se ha transformado En lobo Y yo es un poquito De maquillaje Es un poquito de ¡Aaah! Tiene que ser doloroso Transformarse en un puto lobo ¡No me jodas! Se te tiene que poner Vamos La cara Noche de miedo Entonces si te acuerdas Que se transforma el lobo Y es ¡Aaah! Coño, eso es Eso es Es lo que tiene lógica ¿No? Mola mucho Entonces Aquí en esta lista Vale Y no necesitas Crepúsculo Para ver Tía Bueno, vampiro No No Las de la Hammer Puedes ver Vamos Maravilla La lista de referencia Para los vampiros Esto yo creo que En la saga de Blade La saga de Crepúsculo Abierto hasta el amanecer Por poner una Mota de vampiros extraños Porque son vampiros Zombies Vampiros blandos Que Abierto hasta el amanecer Te tengo ganas de verlo Hace mucho que no la veo Está muy bien Me parece una picua con nuda No la vamos a ver Te lo digo Porque me la sé en memoria No la veo yo por mi cuenta Sin siquiera te la dejo Los vampiros Mira En vez de modernito Me he puesto morenito Morenito Los morenitos Ay Blade es morenito Y un vampiro Blade es morenito Blade es negro Claro Bueno, si os vais a enfrentar Contra un vampiro modernito Pero la segunda parte Pero qué diferencia hay Con la primera Que se pierde todo lo bueno Claro, claro Es que ya Es que ya Hombre, hay cosas buenas De los nuevos Están bien, pero Hay una gran confusión Depende de qué películas veas Es muy distinto Tiene que haber alguien Que saque el clásico Y lo adapte a lo moderno Que creo que Blade 3 En Blade 3 sale Drácula Es que me lo he visto ¿Sí? Sí Y Drácula es Un tío de hecho De No sé qué así decir Es que no se me ocurre El típico cantante De reggaetón fuerte Con la Con las camisas de tiranta Con las camisas de tiranta Y la La perilla así recortada Sí, sí, sí Y el perao rapado al cero Sí, sí, sí Con muchas entradas Súper fuerte ahí Con su cajita y toda Ese es Drácula Ese tío Tío puto ¿Esto qué es, tío? Es una mierda eso, tío Es que Blade 3 Yo no la recomiendo No, pero Me has olvidado Que iba a decir Respecto a Moderno Bueno, da igual No sé Yo creo que Es que si voy a enfrentar A un moderno Estáis jodido Estáis jodido Y si son de los de sexta Todavía peor Porque son como los gitanos, tío Si te vas a enfrentar A un hijo puta de esos Van a venir con sus colegas No tenéis ninguna posibilidad El concepto de Van Helsing ya Se va a la puta Se pierde, tío Aunque Blade es Van Helsing Pero Pero, hombre, vamos Mata como un cabrón Van Helsing no era Yo me creo más Que la conspiración De que es una sexta Sí, está muy guapo Que van independientemente Y se asocian con humanos Para conseguir comida Esa idea me gusta más Esa idea es más Es más A mí me gusta más El tío en el castillo Sinceramente Me parece que tiene más encanto Porque creo que yo Habiendo escuchado este podcast Podría vencerle, tío Claro, no te jodas ¿Sabes? Me interesa más eso Es que yo creo que Podría vencerle, tío Serían más fácil los zombies Si yo qué sé Los zombies creo que también Los zombies yo creo que triunfan Porque son fáciles de matar realmente Si tú estás en una habitación Con un zombie Podrías vencerle, tío Sí, sí Bueno, mano a mano Yo creo que sí Sí, pero Solo con un objeto horroroso Depende del zombie Es que ya estamos en lo mismo No, zombie normal Es que un zombie normal Va por todas No tiene dolor Ya, pero eso Con que le destruyan la cabeza Claro No es difícil En dos minutos Te rompo yo la cabeza Yo de alguien No tengo que echármelo Es tan complicado, tío Yo creo que es más Pero, por ejemplo Imagínate que tienes que enfrentar Contra un hombre lobo O contra la momia No, no Una cacete, tío Yo creo que el vampiro Y el vampiro y el zombie Tienen gracia porque Puedes vencerlo, tío No, y se puede mover Una momia ¿Qué hace? Bueno, pues Pues maldice gente Y anda ¿Maldice gente? Sí Desentierran Malditos Y los matan Pero cuando lo desentierran Y cuando profan a su tumba Claro Bueno, pues no es ningún peligro Para la humanidad Si van andando por ahí Van a tomar gente Porque dice Ah, es un... No, no No muere la momia nunca Y es fuerte también Bueno, es lenta Va tranquila Es fuerte, es fuerte Va tranquila Va tranquila Yo, por ejemplo En una pandilla alucinante Mataban a la momia Tirándole de... De la venda Hasta que no había nada Debajo Y bueno, sí que igual, ¿no? No, no había nada debajo Debajo era todo polvo Hostia De hecho, era gracioso porque Enchufaban la cinta a un coche Y el coche se ha quedado corriendo A cascarla Sí, sí Escúchame, si vas a coger eso Que has tirado sobre la locura No matarte la cabeza Se va a caer otra vez Bueno, básicamente es eso Que si te vas a enfrentar Contra un vampiro modernito De esto de sexta Reza porque Van Helsing o Blaze Se crucen contigo Exactamente Estás jodido O ya, busca en la guía telefónica Un cazador de vampiros Además es que tienen Más o menos los mismos atributos En los modernos suelen quitar Lo del elemento religioso De las cruces Lo suelen quitar siempre Sí, ¿por qué, tío? Con lo que mola Con lo que mola Pues no lo sé Escúchame, y otra cosa El cazador de vampiros a cambiar Depende de cómo sea el vampiro Blaze es el cazador de vampiros Actuar No tiene mucho que ver con Van Helsing Van Helsing Van Helsing era un tío más detestivesco Blaze no Yo creo que es tonto Blaze ¿Tú has visto las caras que pone Blaze? No es muy listo, ¿eh? No está muy corto No es muy listo Van Helsing era más un tío En plan detestivesco ¿Sabes? Que solo se enfrenta Y yo sí Echaba una peleita por película Y tampoco es que es Drácula Es que la gracia de Drácula Es que es un tío que va Yo que yo soy Drácula, ¿ve? Que no es que vaya ¡Ah! A matarte Sino que lo va disfrutando ¿No? Sí, sí, lo va Entonces tú Pues ahí puedes tener un poco de Le gusta ese malote Claro, claro, claro Es amigo del demonio Que además es una de las cosas ¿Por qué no querrías tú ser vampiro exactamente? En la mitología antigua del vampiro Si no miras la historia de la crista No mata Bueno, spoiler No mata personas De las historias de la crista Pero cuando hace Cuando roba en el banco ese de De sangre Roba sangre Lo disfruta y se pone malote Sí, sí, se pone malote La sangre toda para mí Y se la sirve en una copia Es buenísimo, tío Sí, sí, dice Un poco de tipo A Un poco de tipo B Hace un cóctel Es que sea un cóctel Qué bueno, tío Es buenísimo, tío La gracia yo creo ¿Cómo se llama ese episodio? Para que la gente lo sepa Lo voy a poner en el enlace Se llama Es de la tercera temporada Se llama The Reluctant Vampire Es verdad El vampiro No sé, traducirlo No sé, está bien El caso es que no tenéis ninguna posibilidad Yo encontré un vampiro modernito No, no, no De sexta sobre tono Oye, y el tercer grupo Que creo que es el que más me... Ya va a pasar a los chinos Sí El tercer grupo es Los chinos Pero eso Vampiro tipo C De chino ¿Es o no? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tiene un tipo mal lanzado La lista de referencia Es la saga de Mr. Vampire ¿Vale? Yo es la que recomiendo que veáis Mr. Vampire Mr. Vampire vs Vampire Y la otra que no me acuerdo el nombre Pero nosotros hemos visto un montón de películas de cine chino De Hong Kong Y hay muchos vampiros Pero no solo... No hay que confundirle con el zombie Es verdad Yo no confundo con el zombie El zombie es otra cosa El zombie chino es un tío que van dando saltitos Con la mano extendida hacia adelante Es ese rarismo Para la gente Bueno El zombie chino es lo más grande Es un tío Con los brazos hacia adelante No, no Eso sí Eso sí Que va a pegar... Que no anda El zombie es igual de lento Que un vampiro normal Pero no anda Va pegando saltitos Que un zombie normal He dicho vampiro He dicho vampiro Es lo mismo, tío Los chinos siempre van a su rollo ¿Vale? Su versión de los vampiros Es la siguiente Me gusta más La versión de la cruz De los chinos Que... Que... Sí, sí Ahora lo voy a contar Vale Es un señor decrépito y en descomposición ¿Vale? Casi como un zombie Sí Vale, los vampiros pueden venir De muertos que no descansan en paz Y se vuelven vampiros Sí Que de hecho en Mystery Vampire Hay una frase buenísima Sí Que dice Este muerto Se está convirtiendo en un vampiro Y dice ¿En un vampiro? ¿Cómo es posible que se esté convirtiendo en un vampiro? Y dice Que un muerto se haga vampiro Es como que la rabia en hunde el corazón de un hombre ¡Ea! ¡Ea! Ya está O sea, igual Si tú te vas volviendo más huraño en la realidad Pues es más o menos igual Son los síntomas, ¿no? Si vas al médico Oiga, que me pasa esto No, es que se está convirtiendo en vampiro No Vale Ok No, no, no Eso es a los muertos Ah, bueno Los muertos Igual que una persona normal Puede volverse cada vez más huraña Sí, sí Un muerto puede volverse cada vez más vampiro Sí, me gusta Yo me acuerdo de eso Pero Pero Es que Tienen tantos ritos que molan en la China, tío Es que Es Mystery Vampire Es Es el ¿Cómo? Cuéntame algo, tío Porque es la hostia Espera, espera Déjame Déjame O Aquí está el gran dilema El vampiro chino no quiere tu sangre O sí No lo tengo muy claro No tiene claro No quiere nada Quiere gincarte las uñas Es algo que no he dicho Ah, no es colmillos No Tienen las uñas largas También tienen los colmillos largos No sé por qué Tienen las uñas largas Y te las gincan No, pero Cuando te gincan la uña en tu carne Pero lo de los colmillos Los colmillos seguro que es occidental, tío Sí, bueno Será por influencia Les gincan Te gincan las uñas en tu carne Y así es como te conviertes en vampiro Sí, porque te lo hacen en el costado O en el hombro O... Sí Donde pueda Donde te pille con las manos alza Donde te pida con las manos, tío Alza En un monte En un buero de un oso, tío Sí, en un monte De un gorila Ah, perdón usted Se esconde en la cueva de un gorila Madre mía Las pegatinas mágicas Ah, bueno Tú las llamas pegatinas mágicas Es que en China Santifican papeles, ¿no? Escriben en esas letras chinas Que están juntas con papeles Y eso Ese papel En un papel rectangular Porque los zombies Los zombies, no vampiros Los zombies tienen eso Un zombie los puede Puedes hacerlo dócil, tío Sí, si le clavas ese papel Si le pones ese papel en la frente El zombie va contigo Y te dice, venga Como si fuese ganado, tío Es buenísimo, tío Sí, sí, es buenísimo No, pero eso es Eso es clásico, ¿no? Eso es cierto, o sea En la mitología Alguien china Cuando alguien muere Le ponen una Una cinta Sobre la cabeza Es un papel como Del tamaño de, yo sé Es un papel rectangular De 15 centímetros Que han escrito conjuros chinos Y se los hincan en la puta cabeza Que es buenísimo eso Porque un cura puede santificar En un momento Que te santifica Que da gusto, tío Sí, sí, sí Las pegatinas mágicas Es uno de los puntos de vista De los vampiros Si les hincan la pegatina mágica Al vampiro se queda quieto Se inmoviliza Se inmoviliza Que es buenísimo En la película Le pega el papel Y se queda quieto Y como Se para toda la acción Sí, pero siempre hay algo Siempre O pasa una corriente de aire O el vampiro estornuda Sí, sí Debe ser algo que No, porque el vampiro Es súper fuerte además Sí, el vampiro es muy fuerte No puedes controlarla Hasta que le pegas el papelito El vampiro es fuerte Y suele saber algo de Kung Fu Eso es algo también Que hay que tener en cuenta Hombre, es que si no metes un Kung Fu En una película No me interesa Sí, sí, en China Todo el mundo sabe Kung Fu Después sabe que Su visión Sí No se basa en el movimiento Ellos huelen tu aliento Mi aliento de vivo Sí Si tú dejas de respirar El vampiro no te ve Hostia, pero los zombies Sí te ven, ¿no? Los zombies Que los zombies Son tan inofensivos En China son más inofensivos Sí, en China son normales La gente allí está acostumbrada A ver zombies de aquí y por allí Mira un zombie Y el zombie va viniendo Pegándose al título Me voy a ir ¿Es que me voy a ir? Ya llegará aquí No le van a dar tiempo a cogerme Ya alguien que pase por aquí Más tarde le dará la mano o algo Sí, le pondré la pegatina Exactamente Eso es que se ha escapado Del ganado de algún cura Un sacerdote Lo malo del aliento Es que no puedes Aguantar respiración Forever Exactamente Y además que Los cabrones siguen dando vueltas En la misma habitación Porque no tienen nada menos que hacer Entonces es un problema En Mr. Vampire Cogían un junco Y se lo ponían en la boca Y fue buenísimo Para respirar Para que el aliento fuese En plan como una caña de bambú Sí Para que respire detrás Se lo pasaba por detrás de la nuca Y respiraba Soplaba por él de eso Entonces se daba la vuelta El vampiro creía que el aliento Estaba donde estaba el bambú Y con eso le mete Qué bueno, tío Mr. Vampire Muy recomendado Mi arma favorita La que más os recomiendo Lo del aliento está bien Las pegatinas Va a ser difícil Que tengáis acceso A pegatinas mágicas chinas Si os vais a enfrentar A un vampiro chino Esa es otra cosa ¿Cuándo es un vampiro chino? O sea, si yo Nasco en China Pero soy occidental Y me muerde un vampiro aquí Son razas ¿Me convierto en vampiro chino? Son razas ¿O me convierto en vampiro allí? No, es otra raza de vampiro Igual que los negros Los chinos Pues lo mismo Es otra raza Si te pilla un vampiro occidental Pues eres de occidente Si te pilla un vampiro ¿Pero si yo soy chino Y me muerde un vampiro normal? Pues eres normal ¿Me convierto en un vampiro chino? Normal, normal Normal Porque la sangre es de vampiros Pero si yo soy chino Y me muerde un vampiro Sí, sí, sí Da igual La sangre del vampiro Está infectado entero No se supone que es por infección Me he metido en la sangre El arroz glutinoso ¡Oh, Dios! El arroz glutinoso Es la mejor arma que tenéis Contra un vampiro chino Es como el agua sagrada Lleva en vuestra mochila Un buen paquete de arroz glutinoso ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Muy importante! Glutinoso Glutinoso Que tenga gluten No sea de otro tipo No vais a al mercador No vas a encontrar con gluten No vas a encontrarlo Todos son sin gluten Sí, sí Su puta madre Al menos te lo avisan Sí, sí Y que no te estafen de la tienda Lo malo es que No es tan potente Como cualquier arma de agua bendita Porque tienes que arrojarlo Con la mano, tío No existe pistola de arroz ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ya, claro Estaría bien, ¿no? Estaría bien Después también le tienen Mucho miedo a la La sangre de pollo Conjurada Es decir En Mr. Van Par Cogían la sangre de pollo Hacían un conjuro Y esa sangre La tiraban sobre una cuerda Y con esa cuerda Podían Cada vez que tocaban al vampiro Explotaban Las cuerdas esas Pero era de No, pero de qué eran las cuerdas Era una cuerda normal A la que le había echado Sangre de pollo Que le había hecho un conjuro Guapo con las manos Pero era como tinta, ¿verdad? Bueno, sí Se supone que era un marcador de tinta Pero es una puta cuerda Es una puta cuerda Sí, sí Con sangre O sea, no tiene más Sí, sí La usa muy eficientemente En vez de hacer como nosotros Nosotros podríamos hacerlo eso Con el agua sagrada, ¿no? Mojar una cuerda Con agua sagrada Sí Y darle toda la cara Con la cuerda, ¿no? A lo hijo de puta Es que, piénsalo Sí, sí Con un látigo, ¿no? ¡No, cabrón! Podríamos hacer un látigo de agua sagrada Sí, sí Solo tenemos que mezclarla con tinta Para que se quede ahí imprendado Sí, sí Está bien, está bien Sea más maleable O como hacían en Mr. Vampire Que se llaman Pintaban, ¿no? Bueno, con el hilo Dejaban la marca de la sangre En el ataúd Para que no pudiese salir Sí, exactamente Exactamente Pero no con hilos El problema es que en China Es un mundo de diversión Y de locura Y siempre El vampiro siempre Haya la forma de De salir ¿Sabes? De salir Yo me he asustado, tío Cuando me he mirado así Pensaba que había algo detrás de mí, tío Que me he mirado así Y dicho Yo soy muerto No he mirado nada, tío La gran ventaja El fuego El vampiro Si lo queman Muere, tío Ah, vale, sí Está bien Está bien ¿En el occidental tampoco? No, en el occidental no De hecho, en el occidental clásico Hay una cosa primordial En el clásico clásico Ya el rollo no será Tú tienes que ser Si lo matas Tienes que quemar el cuerpo Y la cabeza En piras separadas Si no vuelve a la vida Su puta madre Qué complicado Es que claro Hay que estar seguro Hay que estar seguro Eso es clásico Pero porque se está asegurando Hay que estar asegurado Sí, sí Mitos como ese También se sucedían En el siglo XVI Sí, sí Exactamente eso Eso viene de esa época Sí, sí De hecho En el documental Hay una declaración Transcrita De la época Voy a robarte la web En el documental Había una declaración Transcrita de la época De un tío diciendo Que Sí, fuimos y abrimos la tumba Y allí estaba ese ser Vampiro Y le clavamos una estaca Y le cortamos la cabeza Se hacen las pajas Y ya está Sí, sí, sí Y Una cosa Los vampiros son bastante poderosos Los chinos Pero Tiene la ventaja Eso que hacen Kung Fu No puedo contra eso Pero tiene la ventaja De que si te conviertes En vampiro No importa Es muy sencillo ¿El qué? Sí, una vez que No, curarse Ah, bueno ¿Te acuerdas? En Mr. Vampire Le curaba que no hay menos Le lamía Le Era complicado Le lijaba Le lijaba Los colmillos Y lo bañaba En licor de ajo Y le daba un montón De arroz glutiroso Para comer No, y tenía que pisar El arroz glutiroso No, eso era para No convertirse en vampiro Una vez que ya se convierte En vampiro Es más simple todavía Hostia Era simplemente limarle el diente Bañarlo De estos de ajo En esencia de ajo Y Y que coma un montón de arroz con gluten Si eres celíaco Es decir, en el chino El ajo no le mata No No mata al vampiro Pero Cura, no sana Limpia, ¿no? El ajo no El arroz Pero no te he dicho O sea, bañar en ajo Has dicho Sí, pero no El ajo nunca lo usan Contra el vampiro Claro Lo que te estoy diciendo Lo usan para curarte tú Exactamente Que no es un arma No mata Pero a corto plazo No hace nada Al vampiro Pero a largo plazo Si cura, ¿no? Exactamente Eso también podría llevarse Al vampiro actual, tío En la cura Bueno, pero es que En eso se basaba Blade En que quería encontrar una cura Yo no he visto Blade Ni he visto Blade 2 Ni Blade 3 Pero en Blade 3 Podría haber ampliado eso Que la ajo tuviese algo Que se nace La sangre esa con dos Blade 3 Es de que vuelve Hácula Y se va a liar parda Y Blade 2 Es de que Nace una nueva raza De super vampiro Entonces Blade Se alía con los vampiros Normales Para matar a ese nuevo vampiro Un gran plan Por parte de Blade Como puede ser Bueno Me da igual No, estaba bien esa La dos La dos está chula Ya está, ¿no? Ya está Ya tenéis toda la preparación necesaria Mola Pues abarcar todos los puntos Tío Son muertos Me ha hablado de todo, ¿no? Claro Con eso lo podemos dejar ya ¿Ya está? Tía Películas hemos recomendado aquí un montón Pero te veo, ¿no? No he recomendado ninguno Te veo la tumba de Drácula El único y el grande y el mejor La tumba de Drácula de Mark Wallman Mejor te veo de Drácula desescrito Tía Con esto acabamos que yo estoy reventado ya, tío Hasta luego Venga, pues no Tienes que decir contacto y tal A... Arroba mierda posca De... En Twitter En Twitter Yo estoy arroba Juanjo2D En Twitter Arroba Juanjo2D Sí Eso es Juanjo Que es donde más activos estamos Normalmente Sí Después nos podéis contactar en Facebook En Twenty Yo estoy siempre en Twitter Lo que no tuiteo Pero está ahí estoy con el ojo Está ahí virando las masas Nada más que alguien me tuitea Está ahí sentado con su copita Ahí observando las masas Sí, sí, sí Después también estamos en nuestro blog Donde nos deberíais dejar Algo Si nos queréis dejar comentarios al largo Mejor para el blog que para Twitter Sí, porque en Twitter No, pero en Twitter también está bien Mierda.podcast.gmail.com Si nos queréis enviar algún correo Audio correo En fin Etcétera Hacernos spam de gratis Ya que estáis Hacernos spam de gratis Yo nos haremos spam nosotros mismos Mierda.podcast.wordpress.com Es el blog Sí, sí Estamos en Twenty En Facebook Estamos en todos lados En iTunes, Naivo Bueno, hasta dentro de 15 días Como siempre, ¿no? Yo me contaré los vampiros Son los rusos Los rusos Los rusos Vamos a dejarlo aquí Los rusos Russia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.